El municipio de Mazatlán está regularizando el atraso en la cuestión de la introducción de los servicios públicos, electrificación, drenaje, agua potable principalmente. Se introdujo la luz, ¿cómo se introdujo? Con cooperación de los colonos. Nosotros nos encargamos de toda la autorización por parte de la comisión. La comisión no te da el contrato para electrificación si el municipio no está de acuerdo, porque ellos ocupan que nosotros le demos la facultad jurídica de decir, sí, ellos tienen la necesidad del servicio y aparte el predio que está en proceso de regularización. Para que ya tengan electricidad de primera, porque cuando tú vives en una invasión y tienes la conexión de las lámparas de luz, tienen luz mala, ¿qué es luz mala para ellos? Que no pueden tener desacondicionado, refrigerador o alto consumo.